Se lo reiteramos, ayer se lo infamamos aquí en Telepaís a través de la red Unitel. Un juez de La Paz benefició con detención domiciliaria a Svonko Matkovic Rivera. Él estuvo en la cárcel ocho años por el caso de presunto terrorismo. Profundizamos detalles, estoy con el abogado defensor de Svonko Matkovic, el doctor Álvaro Melgarejo. Bienvenido doctor y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es que ocurre esta situación que Svonko Matkovic denunciaba? Fueron casi nueve años en la cárcel en tres penales del país. Gracias, buen día para comenzar. Debemos señalar que las circunstancias han sido muy difíciles. Ha sido detenido Svonko Matkovic el 18 de marzo del año 2010 y hasta el 19 de marzo del 2018 van a ser exactamente ocho años. Ha sido citado inicialmente a prestar una declaración, una citación muy mala, pero él se presentó voluntariamente ante el fiscal Sosa. Inmediatamente fue aprendido, llevado a medidas cautelares, el juez cuarto de instrucción en lo penal en ese entonces determinó su detención preventiva. Un solo riesgo procesal. Habían dos personas declaradas rebeldes y siguen rebeldes hasta ahora. Ese fue el único riesgo procesal que determinó su detención y desde entonces con ese único riesgo procesal ha estado detenido. Se ha solicitado en diferentes oportunidades la libertad de Svonko Matkovic. No ha sido escuchado en ningún momento por el tribunal primero de sentencia. Hemos apelado en diferentes oportunidades a cada una de esas solicitudes de cesación. No se remitían los cuadernos en ninguno de estos casos. Se han realizado acciones de libertad y ninguno tuvo resultado. Ahora... En eso quiero quedarme antes de que pase a otro punto. Decía Svonko Matkovic, por fin un tribunal escuchó de manera imparcial nuestros argumentos. ¿Qué tuvo que ocurrir para que pase esto? ¿Sabe qué ocurrió? Ocurrió que Svonko Matkovic está muy, muy enfermo. Uno tiene que enfermarse para que la justicia lo escuche. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Comenzó una dolencia en la espalda hace varios años. Luego, al ingresar a una de las audiencias saliendo del vehículo que lo trasladaba del penal de Palma Sola al tribunal en Santa Cruz, saliendo del bus, tropezó, se cayó y se rompió la rodilla. Lo operaron en el año 2016 y hasta el momento tenía que tener fisioterapia. No le pueden hacer fisioterapia. No hay ningún médico que vaya al penal de Palma Sola a efectos de realizar fisioterapia. Los costos son muy elevados. Los costos han estado solicitando con ese fundamento, además que tiene una hernia de disco en el E5 y el E4. Según los reportes médicos, se han destruido los tejidos que dan soporte óseo a la columna. Y en ese entonces es que hemos solicitado la cesación en aplicación del 239, inciso 1, segunda parte, cuando nuevas circunstancias determinen que sea posible modificar la detención preventiva. El tribunal no lo entendió, el tribunal de origen. Entonces tuvimos que apelar. Un tribunal constituido por vocales de la sala penal tercera ha tenido que intervenir a efectos de escuchar los fundamentos que habíamos planteado el 9 de enero. Y después de ese tiempo y transcurridos los plazos procesales, el tribunal determinó que la resolución del tribunal primero de sentencia, el tribunal constituido por la sala penal tercera, determinó que los fundamentos de esta resolución de la sala de origen no fueron exactos, no valoraron la magnitud de las dolencias de Svonko Matkovic Rivera. Doctor, permítame, estamos a nivel nacional junto a Gabriela Oviedo en Santa Cruz. Gabriela, con usted. Buenos días, Natalia. Saludamos a nuestro invitado. Abogado, por favor, explíquenos qué va a pasar de aquí en adelante. ¿El juicio queda en manos de este nuevo tribunal superior o vuelve con Sixto Fernández como juez? ¿Volverán a Santa Cruz las audiencias el juicio? Bueno, el tribunal no ha sido cambiado. Lo que ocurre es que del tribunal primero sube en apelación a la sala penal tercera la solicitud de la defensa y es en el tribunal tercero de la Ciudad de La Paz que el tribunal constituido por jueces técnicos con personas que conocen el derecho, la magnitud de los derechos de las personas, evalúa nuevamente la determinación tomada por el tribunal primero de sentencia y determina que esta resolución quede sin efecto y valoriza todos los elementos efectivos para determinar la modificación de la medida cautelar extrema de detención preventiva y desde luego la modifica para una detención domiciliaria. Él me pregunta, ¿el juicio continúa? ¿El proceso continúa? ¿Dónde? Con el mismo tribunal, el tribunal primero de sentencia de la Ciudad de La Paz, que se traslada cada 15 días a la ciudad de Santa Cruz a efectos de llevar a cabo el juicio. El juicio continuará, estamos en un momento procesal de desarrollo del desfile de pruebas documentales y estamos analizando pruebas documentales presentadas por la acusación. El proceso continúa en el mismo estado, solo que se ha modificado la situación procesal de Svonko Matkovic de detención preventiva en el penal de Palma Sola. Ahora va a tener, después que se cumplan los requisitos formales, detención domiciliaria en el domicilio de sus padres. ¿Y era eso? ¿Apuntaba abogado a una detención domiciliaria o qué estaba pidiendo usted como defensa? Lo he entendido muy bien. ¿Si era eso lo que buscaba, la detención domiciliaria o qué estaba pidiendo como defensa? Defensa, nosotros habíamos solicitado la detención domiciliaria a efectos de que Svonko Matkovic, estando en su domicilio, pueda acudir a las consultas médicas necesarias, al tratamiento médico necesario, para que restablezca su salud, si es que se puede, o en su caso, tenga el tratamiento específico que el médico requiere. Gabriel Oviado con usted más adelante en otro contacto nacional. Próximo contacto, Natalia. Svonko Matkovic, ayer fue muy claro, al decir, hago un llamado a los jueces, porque hay más personas que están cerca de ocho años en la cárcel y sin sentencia. ¿Cuál es el siguiente paso, doctor? El inmediato. El inmediato. Primero, para Svonko Matkovic Rivera, cumplir todas las determinaciones jurisdiccionales. Se ha determinado, primero por el tribunal, que Svonko Matkovic debe realizar el arraigo. Se ha determinado presentación de dos garantes. Se ha determinado que vaya a firmar al juzgado y a la fiscalía una vez por semana los días viernes. Esta resolución primero tiene que transcribirse, debe ponerse en ejecución todo aquello. En el, entre tanto, mientras regresa este proceso a la ciudad de Santa Cruz, el día lunes que se reinstala la audiencia, nosotros acudiremos a la sala penal tercera a efectos de efectivizar estas determinaciones jurisdiccionales. En el proceso, el día lunes, vuelve el proceso a su estado, que es el juicio, en la ciudad de Santa Cruz. Y lo que decía hace rato a su compañera de Santa Cruz, vamos a continuar con el desarrollo del juicio, escuchando el desfile de pruebas de cargo que ha presentado la fiscalía, que es el acusador. Svonko Matkovic está con arresto domiciliario. ¿Tiene alguna restricción? ¿Puede hablar con los medios? Sí, puede hablar con los medios, no tiene ninguna restricción. En este momento, Svonko Matkovic se encuentra en el penal de Palma Sola. Todavía no es efectiva su detención domiciliaria. ¿De cuándo lo va a hacer? El juez del tribunal tercero, de la sala penal tercera, ha determinado que en cuanto se ponga a la vista la documentación de su domicilio, donde va a ser, tenemos 10 días a efectos de su verificación domiciliaria. Eso supone que primero tenemos que tener la resolución transcrita, de manera escrita, y verificar el arraigo y todos estos pequeños trámites que ya no son muy grandes como antes. Bien, doctor Megarejo, gracias por las explicaciones. Todavía hay mucho que hablar a los siguientes días y estaremos con usted para entonces. Buenos días. Gracias, muy gentil. A usted las gracias. Son las...